Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos en el capítulo de este 24 de mayo, en el desafío 20 años pasó lo inevitable, Marlon del equipo Beta fue expulsado, su equipo fue sentenciado y les tocó irse a playa baja, antes de una prueba las cámaras captaron al participante sacar de su maleta una barra de proteína y guardarla en una mesa de noche, esta acción infringió el reglamento del programa, el participante solo tuvo unos segundos para abandonar la ciudad de las cajas y dejar a sus compañeros quienes quedaron atónitos y con el corazón roto por su salida, la presentadora dijo que Beta tendría una sanción irse a playa baja, el ex participante de la casa azul llega a día a día allí, brindó exclusivos de calles de su paso por el desafío y cómo ha tomado esta decisión en su vida, ya que muchos seguidores del desafío comentan que fue injusta su expulsión, ya que Marlon era considerado como uno de los participantes más fuertes de la competencia, allí Marlon reveló que nunca pensó que haber guardado la proteína dentro de la gaveta de la mesita de noche, esta simple acción iba a causar la expulsión del reality de Caracol Televisión, de hecho habló el juez de la competencia, mostró en el reglamento en su artículo número 20, indica que los participantes que se queden sin comida durante el ciclo tienen prohibido guardar comida, que la norma es clara y eso ameritaba su expulsión. No. 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 No.